Hola a todos, nosotros somos de la Universidad de Biblia, en este video hablaremos un poco de los microcontroladores PIC 18F. En rasgos generales, un microcontrolador PIC es un circuito integrado programable, el cual contiene todos los componentes para poder realizar y controlar una tarea. El microcontrolador PIC 18F4550 es un circuito integrado programable capaz de poder realizar y controlar tareas las veces que necesites gracias a la memoria flash de alta resistencia. Este microcontrolador cuenta con 8 bits, 48 MHz, 32 KB, 2 KB, 40 PINES y pertenece a la familia de microcontroladores PIC 18. ¿Para qué sirve el microcontrolador PIC 18F4550? El microcontrolador PIC 18F4550 se emplea para controlar otros dispositivos. Algunas de sus aplicaciones son la automatización, el control de procesos, comunicaciones, red, multimedia, robótica, instrumentación y medida o seguridad. Las características internas del PIC 18F4550 son las siguientes. Cuenta con un microcontrolador con un módulo de USB 2.0, soporta un low speed de 1.5 MB sobre segundo y un full speed de 12 MB sobre segundo. Tiene un voltaje de operación de 4.2 a 5.5 V. Tiene una memoria de 1 KB de doble acceso vía USB. Tiene 45 PINES de entrada y salida disponibles. Cuenta con una memoria de programa flash de 32 KB. Tiene una RAM de 2048 B. Tiene una memoria PRO de datos de 256 bytes. La velocidad del CPU llega a ser de 12 millones de instrucciones por segundo. Tiene un convertidor analógico digital de 10 bits y 13 canales. El oscilador interno seleccionable es de 8 frecuencias desde 31 KHz hasta 8 MHz. También cuenta con un oscilador secundario con un timer de 1 hasta 32 KHz. Las opciones de un oscilador dual permiten que la velocidad del módulo de USB y del CPU sean diferentes. Tiene tecnología nanoWatt que brinda características y funciones de bajo consumo y ahorro de energía. Cuenta con 4 timers, timers desde 0 a 3, 1 es de 8 bits y 3 son de 16 bits. Tiene 20 puentes de interrupciones, el cual 3 son externas. Tiene resistencias de pull-ups en el puerto B programables. Tiene función de PIN Master Clean que es opcional y tiene retención de datos mayor a 40 años. Otras características internas del PIN 18-F4550 son Brownout Reset de valor programable, Power-on Reset, Power-up Timer y Oscilero de Start-up Timer. Soporta 100.000 ciclos de borrado y escritura en memoria Flash. Soporta 1.000.000 de ciclos de borrado y escritura en memoria Eplo. Dos módulos de captura, comparación, PWM, EUSART, SPP y SPI. También hablaremos sobre las características externas del PIN 18-F4550. La primera de ellas es que cuenta con un encapsulado DIP. Esto significa que tiene dos líneas paralelas en cuanto a patitas. Tiene 40 pines, 34 de entrada y salida y 13 pines analógicos. Cuenta con un oscilador externo por cristal. Tiene temperatura de trabajo de menos 40 grados centígrados a 85 grados centígrados. Las medidas aproximadas para este PIN son de 5.2 x 1.3 x 0.3 de ancho, considerando que estas medidas están dadas en centímetros. Y aproximadamente entre cada PIN cuentan con 2.5 milímetros de separación. Para identificar cuál es el PIN 1, esta empresa ha decidido poner una muesca indicando cuál es este PIN. También, este PIN cuenta con una entrada USB, la cual está en el PIN 18. A continuación, les explicaré los PINs que tiene este PIN. Este PIN cuenta con dos pares de alimentación, los cuales son encontrados en el PIN 11, 12, 31 y 32. A su vez, cuenta con dos PINs, en los cuales le podemos poner un oscilador. Son el PIN 13 y 14. Este oscilador se puede dar interno o externo. En caso de que sea externo, se ponen esos PINs el cristal. Cuentan con bloques de puerto, los cuales son representados con la letra R. Estos son de entrada y salida y van desde RA hasta RE. Este PIN tiene dos puertos completos, los cuales RB y RD. Los demás puertos no llegan a completar los 8 bits.